hola 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 qué tal amigos esto es ATE Tutorials hoy aprenderemos cómo deshabilitar las actualizaciones automáticas de windows si estás cansado de las constantes actualizaciones automáticas entonces este es el vídeo para ti bueno entonces para detener las actualizaciones nos vamos al inicio al icono de inicio botón derecho y ahora le damos ejecutar para que aparezca este recuadro también puedes presionar la tecla windows más R como amigos ahí está y ahora aquí digitamos service.msc y ahora le damos aceptar y ahora nos vamos buscamos donde dice windows update está en la parte inferior y ahí lo tenemos windows update pulsamos dos veces y ahora estando en la pestaña general en el tipo de inicio está en automático y el estado de servicio están en ejecución y ahora en el tipo de inicio tenemos que poner pues poner manual o deshabilitado en este caso lo voy a deshabilitar y ahora le damos detener si ahora le damos aplicar y aceptar y listo conmigo de esa manera ya hemos detenido las actualizaciones vemos el tipo de inicio ya está deshabilitado bueno entonces y ahora nos vamos al siguiente paso paso número 2 cerramos la ventana nuevamente nos vamos a la ventana de ejecución presionamos window más R y ahora esta vez digitamos gpedit.msc listo le damos a aceptar ahí está el recuadro podríamos ampliar para visualizar mejor y ahora nos vamos aquí en esta carpeta donde dice plantillas administrativas pulsamos dos veces nos vamos componente de windows doble clic y ahora en esta parte buscamos otra vez windows update ahí lo tenemos en la parte inferior entramos y ahora buscamos la opción configurar actualizaciones automáticas ahí lo tenemos como amigos ahí está presionamos dos veces y vemos que aquí efectivamente las actualizaciones automáticas está marcada no configurada entonces lo que vamos a hacer es marcamos deshabilita y listo le damos aplicar y le damos aceptar y listo como venga amigos y ahora si deseas cambiar la configuración pues simplemente igual entras y lo pones no configurada de esa manera ya concluimos con estos dos pasos y ahora te recomiendo que reinices el equipo bueno entonces de esa manera concluimos con este vídeo tutorial hemos aprendido cómo deshabilitar las actualizaciones automáticas de windows si le gustó y le fue útil este vídeo tutorial regálame un like manita arriba y si aún no te has suscrito y eres nuevo te invito a que lo hagas esto es at tutoriales y hasta pronto